Y la de Thagan, Thagan, yo me lo tomo a este tampoco, es demasiado guada. No pasa nada, tío. Está rota. Blitzkran está rota. Tío, manda un fragmento de esos de Aspector y Blitzkran. Un fragmento, o sea, la verdad es un cofre. Esa skin está baneada en competitivo. Ya. Porque el gancho es distinto, no se ve menos. Yo creo que la deluxe. Se ve más, tío. La deluxe. La deluxe de la entrevista yo también la quitaría. Porque ahí la puta confundes. Pero es que es la pistola o la hoja del rey. A mí Jax me parece buenísimo aquí. Ya, pero el problema es que ¿cuántas veces tú te puedes meter a estar pegando, pegando, pegando? También. Bueno, a ver, lo que creo será... Trinidad y vaticánica... Más que nada, ¿sabes por qué se hace? A ver, tú aquí te la puedes hacer. Lo que pasa es que esa build es de uno de Corea, que es Challenger. Y es top, no sé, top 20 o algo así. Y es main Jax. Y juega eso. Juega en plan de se mete a poner el carry. Le hace los tres golpes, que es lo que te da tiempo a pegar. Invade, invade. Y lo mate. Invade al blue. Y lo mata. Y ya está. Y ya está. Y es como GG. Encima tenemos un panteón. Mira, coges a uno, los tuneas. Te pego con la Q y muere. GG. Sí. A ver, y si me cojo con el tune. Ya subo el support, tío. Uy, pero Mierde llega muy tarde, ¿ves? Ya empezamos la Mierde. Mierde, está ahí, está ahí. ¿Lo habéis visto? Sí, 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 sí. Pero con calma, con calma. Yo no tengo los tuneas. Están ahí, están ahí. Voy a hacer flash Q, eh. Aviso. Están preparados. No, 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 no. Flash Q no. No. Flash Q. Es que si entran andando, nos ven. Buah, hazlo que te saca las pelotas. Ay, mierda. Tenía que haberme pillado el talo. Ya subo, ya subo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo. Están ahí, están ahí. Hostia. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo. Vamo. No somos tres, ¿no? Ven aquí. Eh, eh, eh. Flash Ninja, ¿está aquí, está aquí? Está ahí parado. Pero yo no sé cómo se puede pegarle a eso. No, ya la tenía. Ayúdame, ayúdame. Y hay otro, ¿no? Mis Fortunes estarán por aquí también. No me he pillado el targon al final, se me ha olvidado. Joder, loco. Targones. Pues el targon es la clave. Es que es la clave. Ya, ya, ya. Que te llevarás con la pasión. Ah, no, no, no sé. Así no pasé a la última. Pues en el siguiente va que te lo pillas. Es que... Sí, sí. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. La clave. Demo Subor va a dar un por saco. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Lo tengo que hacer. ¿Eso que hace? Eso qué hace, tío. Yo no sé cómo. Ah, yo tampoco. Me lo tengo muy bien. Espera, va, que... Voy a bachear ya. Vale, y vuelvo. Cabrón, el Temo. El Temo quería hacer un ninja flash, pero sería bueno. Por favor, le ha faltado un pelo en radio. Le ha faltado medio segundo para ser invisibilidad. Javi, Javi, vete, vete, vete. A ver, activa. O sea, la venía de alguna manera que ha vinculado a mí. Lo sigo dando. Vamos a ver en 65 de 69. Se tocan causar... Uh, causó mucha daño. Y de pasiva, ganó experiencia adicional. Cuando asesinó a sus títulos, cerca de una línea. Así que, si, no, ya sé. Sí, sí, estoy ahí, estoy ahí. Mato yo a los gordo. Mato, lo maté. Sí. Da igual si... Si lo compartimos. No, ya yo creo. Vale. Pero no me han visto guardear. No, me han visto seguro. Hay que tener un guard siempre en cada seto. No, no. A ver cuándo se mete encima en invisibilidad. No, no. No, no. No, no, no. Yo lo tengo que guardar tú. Claro. La idea, pero era que venía muy atrás. ¿Es la vida si estamos juntos o no? Sí, lo reactivo, sí. Y ya casi. Nice hoops. Javier está ok. Estoy baiteando para que... Que no sabemos jugar. ¡Ah, tío! O sea, ¿te has visto? ¿A cuántos ha quedado el esqueleto? Claro, claro. Parte positiva. Mi fortuna farm era peor que yo. Lleva aquí 16 de partida. Me acabo de dar cuenta. No, no, no has podido. No has tenido cero de vida. Dios, porque no viene por dos. Aguálatelo, cago. En la siguiente oleada, resguardete. En la siguiente oleada ya tengo... No, no lo tienes. Sí, mira, ya tengo uno. ¿Lo ves? Estoy bien apagado, no estás aceptando ni engancha. Así no se puede ganar una línea. Estoy baiteando, estoy bien. Vale, está bien el gordo. Focus al gordo. Estoy yendo cada vez más. Con likes. Sí. Esperad, esperad, esperad. No, puta. Vale. Joder. Tío. Os pasaré una repe donde se ve... No, no las bajan. La imagen de Andrés le ha dado. Javi, no le he dado. La imagen de Andrés le ha dado. Tú le ha dado a mí. Esa línea se basa en que... En que eres básico. O sea, si no es básico, es... En que eres lanzoso. Yo voy a base, Roberto. Aviso. Ok. Ok. Sí. Pero tardo poco en volver, eh. Hola, tío. Vale, ¿dónde hay que se ponga el ping? Albert, ¿dónde te viene mejor? Eh, tú ponlo aquí. A ver, si tenéis uno, ponlo aquí. Ahí, bueno, el Tahm Kench no creo que venga por detrás. Mierda, he puesto un guardo al ping. ¿Dónde es la polla, tío? ¿Dónde te pongo en esto? Aquí, no. Vale, ahí. ¡No! Han buffado a Garen, eh. Por cierto. Para meter... Vienes, ahí, ahí. Vienes. Venga, vas a ti. ¿Qué? Yo creo que hoy das un lanzo. Tío, no lo he... Creo que me ha dado a dar el blue. Está por ahí. Sí, me ha dado a dar el blue. No, 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 no. Hombre, yo estoy yendo. Uff. Vale, estoy, vale. Estoy ahí. Aquí está por aquí conmigo. ¿Alguien ríe? Hijo de puta. Ah, mierda, los putos Los putos venían en los puestos ¿Sí, vale? ¡Dalo, por Dios! ¿Qué has hecho, nana? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué me ha matado? ¿Tiro, Pepe? Porque no lo tengo... Si no le puedo dar un vaso ¿Cómo le voy a matar? ¡Vente, vente! Pusea, pusea, ahí dentro por detrás Voy a bailar de el cadáver Eh, pusea, eh Pusea, ahí hay dos aquí Muro, 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 muro Chabales, pusea y vamos a la mano Tienes TP, Miguel, no Venga A ver, si es este dragón vale la pena voy a hacer dragon, va y que alguien se lo ponga aquí vale, vosotalo ahí pega a mi no tengo el ulti ¿a volumen? si vale, si vamos a la linea si la puse a una está muerto, solo por ahí está muerto no voy a llegar si vale, ya vamos a cuchar que tengo un dragón 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 que tengo que irse que tengo que irse madre mía, iniciamos dos torres eh me va a tirar el ulti me va a tirar el ulti o que buena es la Karen no esta ¿Y vamos a encontrar? Yo voy de abajo. Tengo 3400 de pasta. Eh, casi, casi, casi. Compré algo. Le subo, le subo. Vale, vale. Fuera, 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 fuera. Yo pensaba que era una persona y era... Yo también, tío. Vale, ¿qué coño haces? Pero luego pensaba, qué importante nuestro equipo. Me he quedado rayadísimo, tío. Roberto, ven aquí, anda. Vuelve, vuelve. Que tu hermes se lo lleva a la corriente. Chami y Timos no, yo, tío. Uy, lo tengo muchas cosas. Vale, pistola. Pues al revólver Heftech. Pero mejorate el Targon, eh, ponga un poco. No, hasta nivel de uso. El de 500, ya está. Pues es una miranda para. Es decir, de las luces. Es el de Pussies. ÉX. ¿Qué muestra el P.M.? ¡Estoy yendo, Navi! Cuidado mío. Si te pierde en el P.M. Sufrirás bastante. Ah, pues, pussias más rápido, ¿sabes? Claro. Si esto lo que tienes es que, o sea, y que... Con el dragón y... Voy, 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 voy tirando a la cabeza Vale, el que no muere, está Vale, están yendo los 3 Cargados a la torre, cargados a la torre, eso no hace mucho daño Aún no No, no puedo, ya estoy muerto Uy, macho, ahora me han venido a la droga Ay, mira, se ha muerto Tío, el ulti está en tope Matado Vale tus pelotas Tío, yo en línea no doy ganchos, pero luego los doy todos Y eso va en serio, ¿eh? Son los míos, estoy trolear No, si no te lo hago en sentido La convergencia de Zeke La convergencia de Zeke ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Esto objeto es 9? Son 4 ¿La convergencia de Zeke? Sí O la han cambiado el icono o algo Tienes una convergencia de Zeke Roberto, vamos a seguir pulseando tú y yo Ok, no, no Como si no habíse un finado Pulsea y blue Vuelta ¿Veis? Voy a guardar Ya, pues el blue El blue se ha... Se esfuma Creo que está muy bien, ¿eh? Guaradeo, guaradeo No, no, está en el blue, están todos arriba ¿Sí? Sí Sí En serio, el blue, el blue me lo hará y el heraldo creo que también Bueno, en 13 segundos tengo vuelta ¿En serio? Si os he dicho, están todos arriba No, no, si no es eso Será que está ahí, pero el Yasuo ha tirado una Q Random Random Y me ha dado Eh, bueno Tiramos todo también Voy a poner otro Sí, arriba Arriba también Y en medio también Y se van a llevar el heraldo Y... O sea, aquí están Yasuo y las muertas No puedo hacer nada No, no, no voy a comprar Voy a comprar el vaquitado Vamos ¿Dale? 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 ¿Cuál tendría jefe? Buah, les corta el piso, ¿no? Qué bueno ¿Es qué? No, tío, no sé a quién les estoy pegando Deberíamos coger dragones o sí Debe de echar a los chavos mover para atrás, que no hay nadie Ojo de jajos, aquí se alcanzó así Yo pensaba que se iba a mover hacia ese lado Hay que hacer predicts Hay que hacer predicts Vale, me da tiempo a vaquear o morir en el intento ¡Vale, mis fortumpa, mis fortumpa allá delante! ¡Wah! Voy a hacerme la gloria justicia para correr más aún He eliminado un tank ence Viene con alguien en la tripa Ah no, por un cable Vale ¿Va solo? Pobre marquina Vamos a por último Vale Aquí me viene el Garen Yo voy pa' medio No, 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 no No, no, no No, no, no Pero como te has ido para otro lado, no Claro, porque tú piensas que Tú piensas que además que tenemos alfos Poné un guard en el dragón Poné un guard en el dragón Porque vemos el dragón ¿Por qué? He tirado la mierda a esta Va a tirar mis fortum Tira ulti Tira ulti Está comiendo el rayo El muro viene aquí Está mal A ver, el 100 a ver si A pego o A B? A B Sin duda Ya va así Tira ulti Tira ulti Que buena Parabén La Lidra Farmea te lo de abajo La torre de top se cae sola supongo Bueno Medio si, medio no 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 No, a ver si me quitas un cuchillo, a ver si me quitas tus asecas, pero la fielincho me quitaba antes todos los pequeños. Es más que yo voy 5, yo voy a la tontería. 5-2-5, ¿sabes? Oye, ¿hacemos el Nashor que estamos todos por ahí o qué? Ah, esto, 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 sí, 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 sí. No sé, a ver, Cassiopeia. Sí, 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 pues, Cassiopeia ha quitado muchísimo más. Que soy yo a Roberto, eh. No, da igual, si ya estoy... O sea, a este te voy a llevar la copia de este. Eh, no lo sé, ¿no? Pero bueno, que de lo mismo, o sea, si es como el... A ver, que alguien lo pille. A ver, que alguien lo pille. Casi, a ver, que alguien lo pille. Pele, que alguien lo pille, que alguien lo pille. Estoy fallado, me cago La primera va a mis cortes Que me eches ese, a ver Bueno, a ver si este da alguien ancho Tiene la muerte Que iba a ser la mago Viene también, eh, viene también Os matáis, os matáis a todos Bueno, y el flash ese Salta encima a la pin y petra Buah... Hostia, yo no quería esto ¿Alguien me puede ayudar? Estamos intentando ir Pero creo que tengo la... Da igual, tiene la casilla Ya lo bloquea Madre mía Miguel, te cubro Vale, vale Ryan Espera Adiós Roberto se ha suicidado por ti 458 Flippante ¿Sabes? Flippante Te ha quitado el red, casi que da Si Bueno, pues olvídete, eh Un puto Un puto No, hasta toca Vamos Un puto Un puto estoy en el yo tambien chidas una vez ahora nos vamos a ir tira esta torre y vamos al nasur yo tiro ya todo tira todo lo que podamos y podemos tirar bastante no, es esta torre y nasur pero con esto, quizás está aquí y ya estamos si, que más somos 6 personas tira, que vamos a un tank against una tank against vale, la canción crea esa, pero no está porque vamos todos a dos por hora porque ahora estamos pesando eh, miguel, vota aquí eh tio, mi tank against este chicas se pesa la también hay dos la juego liando si, esto está cojo átimo, cojo átimo, cojo átimo, cojo átimo vale, deja el varón, deja el varón deja el varón, deja el varón vale, ahora, bien bien, bien, ya está lo hemos hecho como hay que hacerlo si, pero casi nos maten no, no, lo hemos hecho perfecto a mi casi nos mata, eh perfecto perfecto mete mas perfecto lo bueno es que no aguanto perfecto no fallo no fallo hostia, yo tengo podía haber tirado, hostia, podíamos haber tirado la otra torre hostia ten cuidado hay cuatro minutos pa usarlo, eh, Roberto creo y cuanto me quedan no se cuanto si paras el ratón por encima supongo que lo pondré se pone arriba a la derecha como el buffo del se me acaba de ir yuh mientras lo estaba leyendo ha hecho y se ha puesto un guardián eh, Roberto, ven al dragón uy no se si me llevas a vale, miguel y yo vamos a pusear hard hay que ir por hay que ir por usar las lineas que tenemos el varón gente si, si, si si tenemos varón voy a hacer voy a hacerlo ya bueno, ya, ya, ya ya, ya ahora sale de ahí porque van patitos si, si, ya los estoy bien son así de cabeza, mixto la torre esta la tiramos creo yo, eh tío vale, esta torre la tiramos yii... casi pego la siguiente casi que también que nos viene la oleada miguel tirad 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 bien bueno Como voláis Es coquísimo El Batimo creo que es para arriba Y en un segundo tengo el gancho eh Madre mía Vale vamos, seguimos, seguimos Está mal esto Entiendes lo de la ira, el Titanic Vale Miguel, a por este, Miguel, a por este Va bien Está mal No, no, no Me dará una S, ¿no? Me ha tirado al muro perfecto Todo casi Wow, wow Oh wow Wow I'm known, you're going to die Toma Sueltame lo que quieras Ahora spamearle Hom Hom Yo lo podemos con todos eh Yo creo que me llevo la S Oh my god, oh my god Qué vacío eh Ah, hay que pegar el timo, hay que pegar el timo que me ha hecho Espera, no puedo ir, hay que pegar el timo mal No puedo ir, el timo como le salta por mi ¿De araba este se coñe arriba? No, lo ha hecho bien Ahora ve A ver, tengo ganado Si, voy Ya, pero bueno, también Ahí no se le puede Lo ha hecho bien Si, si se puede Me ha dejado en mi vida A ver, si me han ido Es, es un hija de puta No, no, no es esto ¿Alguien me ayuda en voto? No Yo lo voy en 3 segundos 2 ¿Quién me ha votado en el piso? Buah, chaval Yo voy a... Yo voy a farmear Voy a farmear toda la jungla Escuchame, aquí en bot yo tengo a dos oleadas, eh Escuchando Pues voy Espío, espío rojo aunque sea y voy No lo puedo Acá hay un azul, eh Antes de que se lo lleven No, 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 deja, deja Deja, deja, hay un azul O sea, se está pusiendo todo Estoy lleno Estoy lleno Estoy lleno No, 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 no Se tira a la E y nos peta, ahí Está bien subarriba, eh Podemos pelear Vale Carajo, no Oye, me he comido la estrella No, por Dios He querido pelearle Mira que he puesto un ping Para... para... Agua, no 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 Podemos poder, escuche, este Este ya es en top Puede ser Gran muro Si, si, es que este, ese ya es en top Y pulse, ya queda un Ten cuidado ¡Pum! ¡Pues te mato! Adiós, el luthier ha matado a los que son. ¿Cuántos torretazos me he llevado, tío? Muchos. 2015, 2015, 2015, 2015, 2015, 2015. Pintas. Los que te muertes te parecen a mi bolacha. Y... Toma. Venga, dale, pégale. Ni la tendrarte con Panther. O sea, ese es eso, ese es bestial. ¿Qué? Que no, que yo no muera, eh. Que yo no muera. ¿Nos podéis sentarle a esto? Que yo no muera. Report, Mike. ¿Hemos ganado o se ha entrenado? Hemos ganado. Ok. Ese con Mordekaiser, ¿no? Hombre, yo ese seguro. O sea, como no me he llevado ya una de ese... Que os han muerto tres veces. Ya. Que no, si no tengo una tonta idea, eh. Que alguien me dé honor. Ese más. Olé. Cada uno que... Cada uno que... Vamos a hacer un círculo. Yo te doy honor a ti, Pagan. Pagan se lo de a Mide, Mide se lo de a Albert. No, pero tenemos que dar todos a la vez a uno. No, no, todos. En plan, una partida a uno. En plan esta partida, por tanto, todos a Mide si quieres. Vale, todos a Mide por parte. No, no, que yo ya se lo de a Roberto. Que yo ya se lo de a Roberto. Ya, pues todos a Roberto. Todos a Roberto. Vamos. ¿Y que se lo de a Campea yo? 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 Entonces Roberto subirá al nivel de honor. Ese más con Blitcoin y ese menos con Iax. Nice Armor Penetration. ¿Qué Armor Penetration? Si no hubiera otro. Ah, bueno, sí. Este, el Panther. Puntuación de visión 5. Tío, me han dado una... 8-4-10, genial. Mira el daño que he hecho, tío. Casi el que más... El que más Miguel. No, el que más Miguel. Miguel se está pegando ahí con... Hostia, paja, me has hecho un puño de daño.